Soy Carlos Capdepon, CEO de Cicles Audio. Nos dedicamos a sistemas de sonido no convencional y hemos pasado de desarrollar hardware a también ahora desarrollar software. El diseño que tenemos de plataforma de software como servicio es para mejorar los flujos de audio de los contenidos audiovisuales. A día de hoy estamos comprobando que todos los medios de comunicación están haciendo grabaciones desde casa, simultaneando diferentes fuentes audiovisuales con graves problemas sobre todo en el campo del audio. Aplicaciones como Zoom que han sido revalorizadas en los últimos tiempos siguen teniendo grandes problemas en la gestión del audio y nosotros actualmente estamos en varios procesos tanto con Renfe como Empresa Acelerada en el programa Trenlab. También estamos preseleccionadas para el programa de radio televisión española y también estamos seleccionados en la nave del Ayuntamiento de Madrid. Aparte de eso tenemos como cliente también ahora a la Sociedad General de Autores y Editores para temas de asesoría sobre audibilidad y tenemos el proyecto estrella de hardware que es la sonorización de todo el Parque del Retiro con único altavoz. Somos especialistas en todo el campo del audio a nivel físico y ahora pasamos a nivel software por decirlo de una forma habiendo detectado la gran necesidad de mejora de la experiencia de usuario en el campo del audio y la gran necesidad de todo tipo de plataformas y negocios a nivel local y mundial en dicho campo. Muchas gracias.